Oiga, y esta situación es bastante, bastante preocupante. Hay una deserción tremenda, déjeme verificar si no tengo superchats por si acaso. No, no, no hay ningún superchat. Ni veas, no lo sé, ni veas. Póngale like, por favor, eso sí, póngale like. La deserción escolar está aumentando y es una problemática que lamentablemente el gobierno, las autoridades y el ministerio, que casualmente la dirige la señora Alegría. Alegría se llama la ministra de Educación. ¡Alegría! Me imagino que no conoce o tal vez no le da mucha alegría escuchar esto. Debería no darle alegría, debería preocuparla. Pero en todo caso no hay una respuesta concreta. La deserción escolar en Durán y Guayas ha alcanzado la preocupante cifra del 29% de alumnos que cursan el bachillerato. Atención con esto. La oferta educativa del bachillerato no cubre la totalidad de la demanda en Durán y solo el 25% de los planteles educativos en el cantón ofrecen bachillerato. Ofrece un bachillerato. Según cifras del Ministerio de Educación, citadas en un informe de la Organización de Naciones Unidas, la capacidad de atención educativa sería insuficiente en la ciudad, según el Plan Cantonal de Convivencia Pacífica y Gobernanza Ciudadana de Durán. Elaborado con la Oficina de Naciones Unidas, con la droga y el delito. Se trata de un problema vinculado con la utilización y el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las bandas, específicamente Chone Killers y Latin King. Y eso se traduce en un incremento de poder y de integrantes para los grupos criminales. Es obvio que los grupos criminales saben que una de sus fortalezas es tener ejército, por decirlo de una manera. Es como la forma como medían el poder de ejércitos, hablemos bélicos. Entonces, una forma que había y que existía, y de hecho era muy intimidante, era, por ejemplo, cuando te decían, el ejército de tal sector tiene mil soldados. ¡Ay, pero que se te caigan los pantalones! Porque el ejército de tal país tiene cinco mil soldados, tres mil tanques. Aunque no lo crean, es la misma lógica en las bandas criminales. Mientras más gente reclutes, mucho más impacto de poder vas a tener y mucho más resultados vas a tener. Porque va a sonar feo lo que voy a decir, pero es la lógica incluso de los KDO. Hay muchos soldados que precisamente necesitan para que se mueran y son los primeros en salir, y son los que se van, y son eso, carne de cañón. Y sí, señores, nuestros jóvenes, nuestros niños, esos son los que están sirviendo como carne de cañón para los grupos criminales, que bajo esa lógica mantienen el tema de ser poderosos. Y para ser poderosos no deben de dejar de reclutar. Esto es impresionante. Esto es como las ventas. O sea, el que quiere ganar tiene que vender a como dé lugar. El grupo KDO que quiere dominar tiene que tener más. Y no se va a conformar. Y están pagando las consecuencias los jóvenes, los niños. ¿Por qué? Porque son el sector más vulnerable. ¿Por qué? Porque para la pobreza que tiene el país, y cuando ve necesidad en la casa, cuando ve una madre que es golpeada, cuando ve una madre que tiene que hacer cosas para conseguir un poco de dinero y dar de comer a esa gente, a esos hermanos, se meten en actividades que lamentablemente siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Nunca termina bien. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué plan tiene el gobierno? ¿Tiene alguna situación específica para realizar un cambio en este sentido, para mejorar la vida de los chicos? No, absolutamente nada. No tiene nada, amigos. No hay, no hay, no existe un plan. No existe una estadística. Ni siquiera existe una realidad. El gobierno nacional actual solo vive porque el aire es gratis. Porque amanece respirando. Solamente por eso. Pero no hay, no hay un hecho concreto que se pueda cambiar la realidad. No hay un plan, no hay, no hay empleo, no hay, no hay rescate de sectores, no hay arte, no hay teatro, no hay intervención, no hay nada. Al gobierno no le interesa. El gobierno está aplicando la de sálvese quien pueda. Y como lamentablemente somos un país dividido. Y hay gente, existe gente que te dice, ¿y yo por qué tengo que pagar por ese chico? Yo he escuchado eso. Gente que tiene posibilidad y está muy bien. Yo jamás estaré en contra de eso. ¿Y yo por qué tengo que, mis impuestos, por qué tienen que ir a darle de comer o intervenir un sector de esta gente baja? Porque así se, así se, de esta gente baja, de estos delincuentes. ¿Por qué tengo que yo sacrificarme por ellos? Yo tengo que ver por mí, lo siento mucho. Cada quien ha decidido el camino que quiere seguir. ¿Y sabe qué? No es así. No es tan fácil. Porque la condición de vida de cómo algunos muchachos surgen, oígalos, imposibilita de una manera tremenda. Y yo sé que no es una comparación tan buena, pero la voy a decir, aunque mucha gente me pueda decir, ya cansas con lo mismo. Pero es una realidad. En esos sectores, creo que hay una canción incluso, no me acuerdo la canción, pero es Mueren genios en la oscuridad sin saberlo. No recuerdo cuál es la canción. Mueren genios en la oscuridad sin saberlo. ¿Saben por qué? Porque posiblemente hay genios, y no solamente genios en estudio, en cualquier cosa, en teatro, arte, fútbol, literatura. Pero mueren en la oscuridad porque nunca tienen el chance. Y no es porque no salen adelante porque quieren. No, no se puede. Te aplasta. La realidad te aplasta. Es difícil. Yo escuchaba una vez a un joven actor mexicano, pobre, que surgió, lamentablemente su carrera se vio truncada por malas decisiones personales. Creo que fue el que hizo de enemigo en una película de Hollywood, en, creo que Aquaman. Era, era de México. Y él decía que él era una anomalía, porque él estaba predestinado a no ser nada. Lamentablemente, malas decisiones hicieron que ya no salgan más en películas. Hollywood, el arte y toda esta industria también son devoradores, ¿no? El día que no sirves para nada, te desechan y punto. Pero él decía que era una anomalía, que él estaba destinado a no surgir para absolutamente nada, que él no iba a poder surgir porque nació en un lugar pobre, sin oportunidades. Y él lo hizo bajo lucha, esfuerzo. Y eso no es normal. Y por eso luego te hacen películas. En serio. Y luego te dicen, wow, el joven pobre mexicano que llegó a Hollywood, y te hacen una película bibliográfica. No debería ser así. No debería ser así. Lo normal, debería ser lo contrario. Que todo el mundo crezca en un lugar, exactamente, ese, 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 en amor, ese, ese, de Black Panther, ah, ya, no me vi. Gracias, super Alexinho. Lo contrario debería ser, lo contrario. Todos deberían tener la oportunidad. Todos. Pero no. Y, y aunque le suele turro, es igual a lo que me pasa, ¿no? Que no me, que, cuidado, no es que, ay, pobrecito Nelson. Eso no, basta, eso no, me fastidia. Pero, vean, yo tengo una idea, y a mí se me va a complicar, no importa, a mí me va a tomar más tiempo, no importa. Que tal vez si fuese colombiano. Que Colombia tiene, Netflix tiene oficinas en Colombia. Ya, ahí te les digo todo. Que tiene una industria de comediantes mucho más grandes. Que tiene, cientos de comediantes dando la vuelta en Comedy Central, y en Netflix y Amazon. Entonces, es, es igual. Entonces, los chicos que no tienen oportunidades, no es porque no les da la gana, es porque el sistema, y porque lamentablemente el país, no se proyecta, no intervienen, no ayudan, no hay agua potable, no hay comida, no hay oportunidad, no hay trabajo, hay golpes, sangre, eh, insultos. Criarse en un ambiente así, por supuesto, que va a hacer que un joven no quiera ir a estudiar, no quiera vivir, y quiera encontrar ese calor de hogar en grupos GDOs, y se van por allá. Entonces, es preocupante, es una realidad, que lamentablemente el gobierno no quiere observar. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, mis queridos amigos? Se acabó. Hymn. Hymn. Hymn.